Una jornada de prevención, limpieza y control ambiental adelantó este fin de semana la CDMB en el corregimiento San José de los Choros, jurisdicción del municipio de Río Negro. El objetivo primordial de la actividad fue la limpieza del sistema alcantarillado que colapsó provocando el rebosamiento de las aguas residuales dentro de las calles de este centro poblado, creando una situación de alto riesgo ante la amenaza de una eventual epidemia. Estamos sufriendo porque yo también he sufrido con fiebre, mi esposa también, con fiebre, zancudo, culebra, que se nos han venido aquí, aquí en mi casa hemos matado cuatro culebras. La visita estuvo coordinada por un grupo de funcionarios de la corporación, integrado por geólogos, ingenieros forestales y ambientales, topógrafos y gestores sociales, quienes acudieron con maquinaria especializada para ejecutar las obras de limpieza de las tuberías de las redes de alcantarillado. Realizamos una jornada de limpieza del sistema de alcantarillado, el cual consistió, mediante maquinaria especializada, desocupar el pozo séptico del corregimiento, limpiar todo su sistema de alcantarillado para revisar posteriormente el estado actual en que se encuentran los pozos de inspección. Igualmente, el equipo técnico, con el fin de brindar atención preventiva en la gestión de riesgo, hizo una valoración de la red de alcantarillado, detectando los puntos críticos para plantear alternativas de solución a esta problemática sanitaria que se intensifica en época de invierno. ¡Gracias! ¡Gracias!